El premio Gratitud o la distinción del premio Gratitud está a cargo del Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia. Se ha instaurado por ordenanza 12.372 y sus modificatorias. Es un proyecto de autoría del concejal Rodrigo Campo de la Ciudad de Resistencia y tiene por espíritu reconocer a seis vecinos en distintas trayectorias o acciones y actividades destacadas. Y siempre hay propuestas diversas que nos permiten enriquecer la designación de la premiación y de la distinción. El concurso o las postulaciones comienzan desde el día de hoy, efectivamente, a través de la Secretaría del Consejo Municipal en Avenida Italia 150, de 8 a 12 de la mañana y de 17 a 20 por la tarde para que todos puedan acercar propuestas. Las propuestas tienen que estar firmadas o realizadas por alguna institución, por alguna comisión, no por personas físicas, sino por comisiones, por instituciones de nuestro medio con reconocimiento. Y hasta el día 25 de octubre se va a poder realizar la postulación para cualquiera de los seis rubros de nominación.